Fíjense todo a la derecha Todo a la derecha Más atrás Dale más Ahí, ahí No, no No, no, ahí para atrás sí que salga para allá No, porque no sube aquella rueda Le pido a esa rueda Le pido a esa rueda Le pido a esa rueda No, te lo cambias Le pido a esa rueda Le saca, eh Vale, ahí, abraza Si Pon la dirección más derecha Ahí Ahí No, un poquitito allá. Ahí. Y de ahí para acá. Un poquitito allá. Ahí, a ver. Voy a ir un poco más atrás, eh. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. La primera vez que entraba... Dale más atrás y intenta sacarle por aquí. He subido las ruedas de adelante... Gira ahí. ...y se quedó trastado. No es demasiado. Hay mucho. Este está por atropellarme a mí todo. Aquí, a ver si... Van dos ya, eh. Hay que subirle por la riega, David. Y aquí igual... Por aquí igual sale. Dale un poco más atrás y coloca. Va, va, va. Poco más. Ahí. Coge por tu pata. Ahí si quieres subirle por ahí. Sube por aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. 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 Coge un poco para atrás. Mira. Dale, dale. Dale, pa'lante y toque un poco para acá. Dale, dale. Déjale bajar más abajo. Gracias por ver el video.